Bueno, chicos, vamos a empezar la clase, ¿no? Señalándote lo siguiente, ¿no? El día, hasta la semana anterior, hasta la última semana de clase, nosotros habíamos estado, buenos días, Eva, hemos estado analizando los momentos previos, ¿no? Bueno, se puede decir al tema virreinato, ¿no? Que es el tema más largo, ¿no? Del curso, por lo tanto lo hemos dividido en varias partes, ¿no? Dentro del libro, y es el tema más importante también. De aquí han venido una gran cantidad de preguntas de examen, ¿no? En muchas universidades, en institutos, así que hay que darle la importancia debida a este tema, ¿sí? El día de hoy vamos a hablar primero de la creación del virreinato, ¿no? Cómo se termina creando, cosa que ya también habíamos mencionado previamente en el contexto de las guerras civiles entre los invasores españoles, pero también otra de las cosas que debemos tomar en cuenta nosotros es la organización del virreinato, cómo se organiza, así como también cómo fue el desarrollo de la sociedad. Así que empecemos. Miren, lo primero que tenemos que ver, chicos, es la creación. Entonces, si nosotros hablamos de un documento que fue empleado para organizar, ¿no? O la creación del virreinato, tenemos que mencionar que el creador del virreinato peruano fue el rey de España de este tiempo. Y el rey de España de este tiempo es nada más y nada menos que Carlos I. Carlos I de la familia Ansburgo, ¿no? Recuerden que a la familia que termina reinando se le da también el nombre de dinastía. Por lo tanto, Carlos I es el nombre que tiene y Ansburgo representa a la familia, ¿no? El nombre de la familia que está reinando. Los Ansburgo, los Ansburgo, chicos, los Ansburgo son originarios de este país. Son una familia de Austria, ¿sí? Que llegó al trono, a controlar el trono de España. No hay que olvidarnos de esto. Entonces, tenemos que recordar a Carlos I. Este Carlos I también tenía otro imperio donde él gobernaba. Ese otro imperio donde él gobernaba se conocía con el nombre de Sacro Imperio Romano Germánico. Ah, yo sé que en Historia Universal han mencionado en algún tema este imperio. Sí, Carlos I era el nombre con el cual se le conocía en España. Pero en este imperio alemán que también él gobernaba se le daba el nombre de Carlos V. ¿Ya? Carlos V. Y fue este personaje quien estableció la creación del Virreinato del Perú en 1542 a través de una real cédula. La real cédula es una ley otorgada por el monarca. En este caso, la real cédula era el conjunto de leyes que se estaban creando en ese tiempo que recibieron este nombre. Las nuevas leyes de Indias. Entonces, en el examen nos viene cómo se crea el Virreinato del Perú a través de las nuevas leyes de Indias. ¿Quién termina siendo el creador del Virreinato del Perú? Carlos I de Ansburgo. Cuando se crea el Virreinato, chicos, el Virreinato se termina creando en Sudamérica y en reemplazo de estos territorios que vemos por aquí. Se termina reemplazando a las antiguas gobernaciones. Miren, en América del Sur, España había creado primero la gobernación de Nueva Castilla, después la gobernación de Nueva Toledo y posterior a esto, España decidió crear dos gobernaciones más en el sur. Pero estas gobernaciones serían reemplazadas por el Virreinato del Perú. El mapa quedó así. Miren, este es el mapa del Virreinato peruano. Si nos damos cuenta, el Virreinato del Perú abarca desde el territorio de Panamá hasta el territorio de Chile. Todo esto viene a ser el Virreinato del Perú. Ahora hay que recordar algo aquí. Aquí hay que recordar lo siguiente, chicos. Miren, nosotros hemos hablado ya en otro tema, también lo hemos visto en Historia Universal, el tema de expansión europea. Ustedes deben saber que cuando España y Portugal iniciaron el proyecto de viajes, de exploración, buscando otras rutas de cómo llegar a la India, Portugal llegó a esta zona, al Brasil. y después hubo una división del mundo entre España y Portugal. Esa división del mundo se estableció en base a un tratado. Ese tratado se le conoce con el nombre de Tratado de Torrecillas. La línea que hay demarcado aquí en forma vertical representa los acuerdos del Tratado de Torrecillas. Claro, esta fue la división que se realizó entre España y Portugal. No sé si ustedes recuerdan esto. El Tratado de Torrecillas decía lo siguiente, todos los territorios al este del Tratado de Torrecillas le pertenecían a Portugal, todo lo que está al este, en esta dirección. Y todo lo que se encontraba al oeste, o para que entiendas, a la izquierda, le pertenecieron, sería España. Eso significa, chicos, que esta zona de aquí, esta zona de aquí, también forma parte del Virreinato del Perú. Claro, esta es la selva no explorada, pero también forma parte del territorio de España. Por lo tanto, cuando se empiece a explorar y a conocer esta zona, también formaría parte del Virreinato del Perú. Pero hay un territorio de Sudamérica que no formó parte del Virreinato español, en este caso del Virreinato del Perú. Y ese territorio que no formó parte del Virreinato fue este de aquí, esta zona de aquí, lo que hoy abarca sobre todo el país de Venezuela. Esta zona era una gobernación, la gobernación de Venezuela. Y este territorio formaba parte de un Virreinato que tenía España aquí en Norteamérica. Y en Norteamérica estamos hablando del Virreinato de México o del Virreinato de Nueva España. Os invito entonces, la zona de Venezuela no formó parte del Virreinato del Perú, sino formaba parte del Virreinato de Nueva España o también llamado Virreinato de México. Esta otra zona de aquí era dominio de Portugal, para que entiendas. En el resto, todo el territorio que se ubica en Sudamérica formaba parte del Virreinato del Perú. Ya, no hay que olvidarnos todo lo demás formaba parte del territorio del Virreinato peruano. Ahora, ¿podemos nosotros seguir, chicos? Tenemos que señalar que cuando se crea el Virreinato del Perú, se crea un contexto en el cual se habían iniciado ya las guerras civiles. Habían dado primero muerte a Diego del Magro del Tuerto. Los almagristas se vengaron y habían asesinado a Francisco Pizarro. Por lo tanto, el sistema de las gobernaciones había sido un total fracaso, porque los líderes de estas gobernaciones no habían logrado mantener la paz o el equilibrio en Sudamérica y se habían enfrentado. Es por eso que España ve la necesidad de eliminar las gobernaciones y crear un territorio distinto. En este caso sería el Virreinato del Perú. Entonces, si en el examen nos viene, por ejemplo, la idea de cuál fue la primera forma de gobierno que España establece en Sudamérica, la respuesta sería las gobernaciones. el Virreinato vendría a ser la segunda forma de gobierno que España establece en Sudamérica, la segunda. Sigamos avanzando. Miren, aquí tenemos un mapa donde nos va mostrando con mejor claridad lo que te había dicho en la parte anterior, en la ventana distinta. La zona de arrojo es el Virreinato del Perú, desde Panamá, Chile. Lo de verde es la selva explorada, la zona de color, en este caso plomiso. Esto representa la gobernación de Venezuela que forma parte del Virreinato de México. La zona de azul representa al Brasil, esto es territorio de Portugal. Aquí tenemos nosotros al rey de España que terminó creando el Virreinato. Este monarca nosotros lo conocemos con el nombre de Carlos I de España. No te olvides, él es Carlos I de España. Él tuvo ciertos objetivos para poder crear el Virreinato. Uno de sus objetivos es centralizar el gobierno en sus manos. Dejar de lado a las gobernaciones y él se reencargado de gobernar directamente los territorios de España en Sudamérica. Además, otro objetivo era mejorar la recaudación de impuestos. No había sido efectivo el cobro de impuestos por parte de los gobernadores o de los encomenderos. España había recibido muchos informes de que los encomenderos al igual que los gobernadores se quedaban con parte de los impuestos que ellos recaudaban a la población indígena. Por lo tanto, una idea era mejorar la eficacia del cobro del tributo indígena. Por otro lado, también recuerden que cuando se termina creando el virreinato se crea con el objetivo de reducir el poder de los encomenderos. Por eso es que en las nuevas leyes de indias se establecía además que las encomiendas deberían tener una duración corta. ¿Sí? Recuerden que se estableció que las encomiendas deberían reducirse a una o dos vidas. Y después de esta terminaban por desaparecer. Eso generó el odio, el rechazo de los encomenderos quienes se revelaron en ese contexto. Otro objetivo que tenía la creación del virreinato era mejorar el proceso de evangelización al indígena. Los indígenas no habían logrado ser cristianizados de la mejor manera. Por lo tanto, la creación del virreinato también buscaría llevar a cabo un mejor proyecto de evangelización. Para esto van a llegar distintas órdenes religiosas aquí al Perú. Sobre todo destaca la orden de los franciscanos y la orden de los jesuitas. Estas órdenes se van a encargar de la evangelización en las zonas más alejadas a las ciudades. Estamos hablando de la selva, por ejemplo. Eso se llama misiones. Ya lo vamos a ver en su momento. Ahora tenemos que ver cómo se establece el virreinato del Perú. Recuerde que para gobernar el virreinato peruano el rey de España envía al primer virrey aquí al Perú. Este primer virrey lo conocemos. Claro, su nombre viene a ser Blasco Núñez de Vela. Ustedes deben recordar qué pasó con él. Él es enviado aquí al Perú para gobernar el virreinato y aplicar hacer cumplir las nuevas leyes de Indias. Dos años después de las nuevas leyes de Indias llega aquí el Perú en un contexto en el cual se había dado la rebelión de los grandes encomenderos. Gonzalo Pizarro y los encomenderos enfrentaron al virrey en la batalla de Iñakito mientras se producía esta batalla terminan decapitando en la batalla al virrey Blas Conuñez de Vela. Ese había sido el destino del primer virrey. Tiempo después en el rey de España envió a un personaje llamado Pedro de Lagasca un pacificador quien logró acabar con la rebelión de estos encomenderos en la batalla de Jaquihaguan extendiendo por algún tiempo los beneficios de mayores encomiendas de un tiempo más largo de vigencia a algunos encomenderos. Al final terminó este personaje también marchándose del Perú y justamente se marcha cuando se establecen las nuevas leyes de Indias. Mejor dicho cuando se establece la llegada del tercer virrey del Perú aquí. Pero bueno vamos a continuar porque lo que viene es más importante chicos la organización del virreinato si bien es cierto el virreinato había sido creado en 1542 y se había enviado ya algunos virreyes a gobernar aquí el Perú el virreinato estaba desorganizado no se habían establecido bien las pautas de cómo debería ser el gobierno en esta nueva forma de control que venía ejerciendo España es por eso que recién para el año de 1569 se daría inicio a la organización del virreinato con la llegada de este personaje aquí del Perú el hombre que vemos aquí en este retrato viene a ser el quinto virrey del Perú su nombre es Francisco de Toledo sí él es el organizador del virreinato el virreinato ya había sido creado cerca de de 30 años atrás él llega y organiza lo que vendría a ser el sistema de gobierno virreinal durante más de 200 años una de las cosas que él por ejemplo logra o que se terminan dando momentos el momento de su llegada es cuando él se encontraba cerca a Lima y había logrado desembarcar en el Callao es saludado por un personaje el gobernador de ese tiempo lo que pasa es que como no había virrey entonces el gobierno del virreinato había recaído en algún momento por un tiempo en un hombre llamado Lope García de Castro este personaje fue el primero en recibir al virrey Toledo cuando él llegaba aquí al Perú hay que recordar que durante el gobierno de Lope García de Castro este personaje había dividido el virreinato en provincias esas provincias se le daba este nombre corregimiento y las provincias estaban a cargo de una autoridad conocida como el corregidor claro si el corregimiento es la provincia en la persona que debería gobernar estas provincias se le llamaba corregidor ahora después de recibir el saludo de Lope García de Castro cuando él llega al centro de Lima es recibido por el arzobispo de Lima de ese tiempo el primer arzobispo por cierto de Lima y su nombre fue Jerónimo de Loaiza él le terminó dando un discurso de bienvenida al mi rey no te vayas a olvidar de esto y bueno también hay que recordar que mientras Toledo organiza las reformas aquí en Sudamérica mientras Toledo termina organizando estas reformas un personaje que ya conocen ustedes desde el año pasado porque el primer tema del curso es poblamiento americano cuando hablábamos de poblamiento americano cuando se habla de poblamiento americano chicos se habla de una teoría la teoría autoctonista la teoría que dice que el hombre surgió aquí en América que no vino de otros continentes a poblar América ya esa teoría está asociada a un precursor y el precursor de esa teoría se llama Antonio de León Pinelo y él vive en este contexto Antonio de León Pinelo vive en el siglo XVI vive durante el gobierno del rey Toledo observa las reformas que hace Toledo y lo denomina él lo llama como el Solón del Perú o el Solón peruano comparando con las grandes reformas que Solón había establecido en Grecia en Atenas Solón había sido un gran gobernante y un gran legislador en Atenas y en honor a Solón él denomina el rey Toledo como el Solón peruano por las grandes reformas que Toledo va a establecer una pregunta ¿qué reformas hizo Toledo? Bueno debemos señalar chicos que las reformas de Toledo en primer lugar estaban agrupadas en leyes que el virrey daba ahora esto necesito que lo tomes como apunte tal vez por ahí en un blog que tengas al costado porque nos va a servir más adelante para otras clases las leyes que el virrey termina dando reciben el nombre de ordenanzas por aquí lo he colocado ordenanzas el término ordenanza hace ilusión a las leyes el nombre que reciben las leyes que un virrey otorga en cambio en el rey de España las leyes que el rey de España daba se llamaban reales cédulas en cambio las leyes que daba un virrey se llamaba ordenanzas en este caso las ordenanzas dictadas por el virrey Toledo son llamadas ordenanzas toledanas dentro de estas leyes están las reformas que él hizo durante su gobierno lo primero que él hizo es nombrar a los principales corregidores de las ciudades más importantes del virrey del peruano entonces ¿qué significa eso? nombró a los jefes de las provincias eligiendo los adero hizo una especie de concurso donde reunió a las autoridades más destacadas aquí y los terminó nombrando como corregidores esa es una de las primeras cosas que él hace las siguientes reformas serán mucho más importantes aquí por ejemplo durante el gobierno de Toledo se establece en el Perú esta institución quiero que veas la imagen superior este lugar es conocido por ti tal vez a ver ¿alguno de ustedes conoce este lugar chicos? supongo que alguno de ustedes ha ido en algún momento a ese museo nadie ese es un museo ubicado al costado del congreso el museo de la santa inquisición claro pero hay una pregunta ¿por qué es importante este museo? el museo representa la antigua sede donde funcionó el tribunal de la santa inquisición ya muy bien por aquí se llamaron o dice que sí muy bien excelente ahora ¿qué cosa era la santa inquisición chicos si nosotros hablamos de tribunal de la santa inquisición o también llamado tribunal del santo oficio de la inquisición este viene a ser una institución que formó parte de la iglesia católica la santa inquisición fue creada en el siglo 13 en Europa volvió a ser restablecida en territorio europeo en España sobre todo durante el gobierno de los reyes católicos los que apoyaron a colón pues en su proyecto de viaje isabel de castilla fernando de ragón y luego el virrey toledo de quien estamos hablando él es el que establece la llegada oficial aquí al Perú de la santa inquisición si toledo establece aquí instala el tribunal de la santa inquisición la pregunta es cuál es la tarea de la santa inquisición combatir los actos de herejía que debilitaban la fe católica la idea entonces la idea entonces muy bien camani la idea entonces es poner fin a las herejías y defender la pureza de la religión católica una pregunta qué es una herejía muy bien una herejía chicos es el acto a través del cual uno niega o rechaza un dogma sobre todo un dogma católico qué cosa es un dogma un dogma chicos se entiende como los dogmas vienen a ser aquellas ideas o aquellas verdades o afirmaciones que se dan dentro de la iglesia católica pero que no puedes demostrar que haya sucedido ese viene a ser un dogma por ejemplo hablar de la Santísima Trinidad ese viene a ser un dogma eso es cierto a pesar que no se pueda demostrar Jesús sea hijo de Dios tampoco se puede demostrar pero eso es tomado como cierto entonces eso es un dogma católico ahora la Santa Inquisición se encargaba de combatir todas aquellas ideas que negaban los dogmas por ejemplo si tú decías que Jesús no era hijo de Dios te convertías tú en un hereje porque estás negando un dogma por lo tanto serías juzgado por el tribunal de la Santa Inquisición es un tribunal de justicia religioso para que me entiendas así como todo tribunal hay jueces estos jueces recibían el nombre de inquisidores y eran tres tres inquisidores había un fiscal que se encargaba de interrogar al acusado y había un escribano quien iba anotando tomando nota de todo lo que ocurría también el tribunal de la Santa Inquisición combatió actos de hechicería magia y brujería todos estos actos también eran juzgados los gitanos también fueron y los judíos fueron llevados muchas veces a la Santa Inquisición en Europa pero aquí en el Perú aquí en el Perú chicos cuando el Toledo el rey Toledo establece la Santa Inquisición la Santa Inquisición va a tener la tarea de juzgar a los a los herejes a las personas que cometen actos de herejía excepto dos grupos hay dos grupos de la sociedad virreinal que no son juzgados por la Santa Inquisición profe ¿cuáles son esos dos grupos? el primer grupo que no es juzgado por la Santa Inquisición son los negros los esclavos negros profe ¿por qué? porque eran considerados esos esclavos y no seres humanos la Santa Inquisición no juzgaba a esclavos por ese motivo tampoco tampoco se juzgaba a los indígenas profe ¿por qué? si los indígenas son humanos usted nos dijo que hubo un debate incluso para demostrar la humanidad del indio sí hubo un debate para demostrar que el indio era humano y había ganado la idea de eso pero recuerden que el indio era considerado o indígena era considerado humano pero una especie de un menor de edad estaba en la categoría de ser menor de edad ¿eso qué significaba? era un niño sí era como un niño por lo tanto no se le podía juzgar por un por un acto de energía que él cometía ya que era un menor de edad ¿no? un muchacho no tenía uso total de su razón para que me entienda por eso es que al indígena no se le juzgaba ahora hablando de de juzgarlos tengo una imagen en la parte inferior no sé si ustedes pueden observar quiero que observen la parte inferior por favor ¿no? García recién está conectándose ahí está miren esta imagen donde vemos sacerdotes aquí miren los sacerdotes que están conduciendo a un grupo de personas este grupo de personas recibe el nombre de herejes claro los van a llevar a un castigo lo que pasa es que cuando tú terminabas el juicio siendo juzgado podías salir de tres maneras culpable perdonado o inocente claro si por ejemplo si tú salías inocente salías montado a caballo blanco te llevaban en la procesión montado a caballo blanco con un sanbenito puesto el sanbenito es la túnica de religioso una túnica de religioso que va del cuello hasta los pies y con una una hojita de laurel en tu mano derecha esa era la forma de salir de los inocentes si tú salías por ejemplo culpable salías montado a caballo pero habías logrado obviamente pedir perdón por tu herejía y se te había conseguido el perdón salías montado a caballo blanco si eras un perdonado y con tu hojita de laurel no eso solamente era para los inocentes tú llevarías una velita blanca encendida en tu mano izquierda con tu sanbenito puesto sobre un caballo y con tu velita blanca eso era si eras perdonado si eras culpable muchas veces no ibas a caballo ibas a pie como vemos en la imagen si y llevabas una vela blanca en tu mano izquierda y una especie de gorrita en forma de cono como el que podemos ver sobre la cabeza de estos personajes aquí en la imagen esto representaba obviamente las gorritas que usan los magos brujos o hechiceros y te conducían al castigo la gente seguía a esta persona y esta gran procesión que se daba se le conocía con el nombre de los autos de fe ahora hay que entender chicos que el primer auto de fe en nuestro país se terminó desarrollando en el año de 1573 donde se terminó condenando a muerte en la hoguera a Mateo Salado Mateo Salado era un francés luterano si tú en historia universal has hablado de repente de Martín Lutero Lutero era una persona que trató de buscar una reforma a la iglesia a través de una serie de críticas contra el clero y la iglesia lo terminó condenando las ideas de Lutero también como parte de una herejía así que la Santa Inquisición cuando capturan a este personaje que vivía como un ermitaño alojado en una huaca prehispánica en Pueblo Libre hay una plaza llamada la Plaza de la Bandera al costado de la Plaza de la Bandera hay una huaca llamada Mateo Salado lleva su nombre porque justamente a Mateo Salado lo encuentran lo capturan ahí en esa huaca viviendo con un gato negro y un gallo negro que significaba eso mago brujo hechicero inmediatamente es llevado a la Santa Inquisición se le abre el juicio el proceso y se lo encuentra culpable cuando descubren que es luterano no hay marcha atrás el castigo era la muerte así que lo llevaron al Calvario que se encontraba en la falda de San Francisco y lo quemaron vivo él fue el primero de 40 personas en morir quemados vivos el segundo también lo tenemos aquí muy bien un nivel claro de las 95 tesis que publica Lutero muy bien excelente claro no te olvides no te olvides que después de Mateo Salado el segundo fue un fraile dominico llamado Francisco de la Cruz un hombre que había sido acusado por una conjura religiosa contra el gobierno también fue llamado a la hoguera en el Perú murieron 40 40 no te olvides y la Santa Inquisición empieza su funcionamiento durante el gobierno del Virrey Toledo Toledo es quien implanta esto en el Perú ahora Toledo también realiza algo muy significativo Toledo es el hombre que realiza la primera visita general en el Perú profe ¿qué es una visita general? su mismo nombre nos dice es cuando una autoridad que representa España visita diversos lugares del Virreinato del Perú va viajando por ejemplo por departamentos o en este caso se llamaban provincias ¿no? los corregimientos que se encontraban aquí por ejemplo cuando Toledo realiza esta visita lo hace acompañado de dos cronistas sobre todo importantes Pedro Sarmento de Gamboa el más importante él es el más importante de los cronistas y el segundo José de Acosta mientras van viajando ellos van comenzando a hacer dos cosas las visitas involucraban la realización de censos se comenzaba a censar a la población indígena así se obtenía datos como sexo edad talla y peso así se conocía cuál era la talla el peso la edad y el sexo de la población indígena aquí en el Perú y lo segundo que se hacía en una visita es entrevistas se realizaban entrevistas chicos a las personas de mayor edad estamos hablando de los ancianos pero también de mayor conocimiento de la época incaica estamos hablando de los quipu camayoc estos hombres que eran capaces de interpretar los quipus las entrevistas ayudaban a recolectar al igual que los censos información sobre la población y sobre lo que ocurrió en los últimos años de la época incaica así como también información en general sobre los incas se puede decir chicos que cerca del 90% de lo que conocemos hoy en la actualidad sobre el estado inca cerca del 90% de esto se terminó dando a conocer desde este momento sí fue gracias a la visita general de Toledo que se recolectó la información valiosa sobre el estado inca uno de los datos valiosos que Toledo obtiene es por ejemplo la información sobre las formas de trabajo incaica ustedes deben recordar que Toledo por ejemplo chicos ustedes deben recordar que en la época inca existían tres formas de trabajo bueno hemos hecho cuatro nosotros en clase incluso cuál es la forma de trabajo obligatoria en beneficio del estado algunos de ustedes se acuerdan cómo se llamaba la forma de trabajo incaico que era obligatorio y que beneficiaba al estado muy bien unive muy bien a ver alguien más cuál sería esa forma de trabajo muy bien paucar chancahuana muy bien excelente si la mita pues Toledo cuando se entera de la mita dice oye la mita es interesante qué tal si hacemos que la población indígena vuelva a mitar pero ahora en beneficio del estado español si chicos Toledo lo que hace es restablecer la mita a diferencia de la mita inca esta vez al indígena si se le debería pagar claro acá hay monedas ya que utilizan los españoles profe la mita pagada si lo que pasa es que años antes de la llegada de Toledo se había descubierto en la zona de charcas 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 es lo que hoy llamamos Bolivia se había descubierto en charcas chicos en Bolivia una mina si la mina de plata más grande de Sudamérica Potosí el problema es que no se encontraba la forma de cómo llegar a explotar Potosí se enviaron esclavos negros le daba a Zoroche el esclavo negro no va a servir para las minas la idea era los indígenas deberían trabajar como cuando Toledo se entera de la mitad restaura o establece nuevamente la mitad en la época del biodeinato pero si quieres conocer un poco más de la mitad y cómo se organizaba nos volveremos a conectar en 10 minutos para ver esta mitad minera que Toledo vuelve a establecer ¿si chicos? estírate un poco busca tu libro también porque vamos a trabajar la dirigida nos vemos en 10 minutos gracias aplausos Gracias.